Momentos de angustia vivieron los habitantes del barrio Buenos Aires, Comuna 2, cuando se registró esta emergencia en una conexión eléctrica de este sector de la Comuna 2 de la ciudad, calle 48 con carrera 14. Me di cuenta de que una de las calderas estaba echando humo, es de la parte eléctrica donde van conectadas las redes eléctricas de las casas. Comenzó a echar humo y entonces yo en ese momento corrí a las casas golpeando las puertas para que la gente se levantara, porque en eso comenzó a echar candela. Y entonces la gente se levantó, todos salieron muy bien, llamé a los bomberos, los bomberos llegaron. Al sitio llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja que atendieron de inmediato esta emergencia. Esto sí, llamaron a las electricadoras exactamente también, ellos llegaron, llegaron, sembraron un poquito pero llegaron y solucionaron, sí, pues como a las, tipo como tres y pico la mañana, cuatro, sí, como a tres y pico, sí, digamos, llegó la luz, la luz a la gente. Muy excelente los bomberos, los felicito a ellos también, al muchacho que realmente que pagó el incendio, o sea, el incendio a día de la calle, para que es muy excelente, un muchacho muy profesional. Yo los felicito, los felicito a ellos también, a los bomberos también, por esa excelencia que hicieron de trabajo. Personales al servicio de la empresa electrificadora de Santander llegaron al lugar e hicieron los arreglos respectivos restaurando el servicio de inmediato. Personales al servicio de inmediato.